Activistas y padres de familia realizaron el viernes una búsqueda de restos de mujeres mexicanas desaparecidas en el arroyo El Navajo, cerca de Ciudad Juárez, al norte del país. En la primera de tres jornadas se localizaron 40 restos óseos humanos y dos prendas de mujer. La caravana estuvo custodiada por un centenar de policías federales y agentes de la policía estatal especializados en investigar casos de violencia contra la mujer. En esta zona se hallaron entre 2011 y 2015 osamentas de 18 jóvenes asesinadas, según las cifras oficiales de las autoridades locales. En Ciudad Juárez, frontera con Estados Unidos, en los años 90 se desataron una ola de feminicidios, que han disminuido pero se siguen reportando mujeres desaparecidas.